Buenas tardes a todos, Kelvin Díaz con Anetan Cirovici y con otro episodio de Hablemos de Bienes Raíces Aquí estoy con mi cliente, ya nosotros cerramos aquí en lo poco, más un poco Compró su inversión aquí, él tiene varias propiedades Y en varios años ya invirtiendo aquí en lo poco Pero aquí ya, después de este video les muestro la propiedad por fuera Porque tiene inquilinos adentro, eso no quise molestar a los inquilinos Para que ustedes vean la inversión que él compró aquí en Mampocono Para que ustedes también se motiven, si él puede, ustedes también pueden Y vamos a hablar de un par de preguntas para él Mano, gracias por su servicio Te lo agradezco desde el alma por usarme y por confiar en mí Y me alegro mucho que pusiste otra propiedad abajo tu nombre Con tu esposa, tu bella familia Para que tengan, tú sabes, una inversión para ti y la familia Que eso es lo mejor, que uno puede invertir en bienes raíces Te iba a preguntar por qué, de tanto aquí en Pensilvania Por qué escogiste Lopocono para invertir Ya que tú tienes inversiones por acá arriba ¿Qué te gusta de Lopocono, que te llama la atención? Bueno, Lopocono es una ciudad o pueblo que está creciendo bastante en el turismo El 90% de la persona viene por turismo Y las bienes raíces es buena oportunidad para invertir el dinero Y lo poco no es para mí, parece una buena propiedad para hacerlo Muy buen lugar Como usted tiene ya varios años ¿Por qué es bueno invertir en bienes raíces? ¿Por qué es bienes raíces? ¿Por qué uno debe invertir? Bueno, esto yo lo vengo siguiendo de mi familia Mi madre siempre me dijo Mijo, bienes raíces, tu dinero es seguro Tú nunca, nunca vas a perder en bienes raíces No puede ser nunca, nunca Pero los porcentajes son bien mínimos Que pierda y de ganancia es mucho Yo voy a la gente, ¿para qué rentar? Si lo puede comprar Yo sé que eso a veces no me viene a mí Porque la propiedad que yo estoy comprando ahorita es para rentar Pero si te renta, compre Es mucho mejor, invierta Invierta, invierta ¿Y qué consejo tú le da al que está pensando Lo que quiera invertir, invierta o no? ¿Qué tú le aconsejas para que el que no tiene experiencia Y quiere meterse ya en inversión para alquilar? Bueno, la primera Coge una persona que usted confía Aquí el pana es muy bueno Me ha ayudado bastante Esta es la primera Segundo, no tengas miedo Si fallaste, pues falló Pero, y si lo hiciste, lo hiciste No tengas pena, no tengas miedo Tiene raíces, es una buena inversión A la larga, no a la corta tampoco A alguna gente le favorece a la corta Si sabe bastante de construcción y todas esas cosas Pero, es buena inversión Buena inversión Ok, muy especial Saludo a todos Pero muy especial a Ecuador Que él es de Ecuador Sobre todos los seguidores que están viendo esto Saludo especial a Ecuador Ya ustedes saben Somos todos latinos, hispanos El que está hablando inglés Todos podemos Si él puede ¿Por qué usted no? Exactamente Invierta bienes raíces Vea su dinero crecer Invirtiendo es Invirtiendo en tu familia también Cuando tú inviertes bienes raíces So, yo le hago estos videos Para que se motiven Y ven de mi propio cliente Que las experiencias de ellos Y así ustedes mismos pueden también Y estas son mis motivaciones So, le agradezco el espacio Que me está dando Para mis seguidores En mi canal de YouTube Que le den like Y me suscriban Y gracias por este espacio Igualmente Te agradezco a ti Y en un año Le estaré hablando Si todo sale bien De esta casa Continuación Continuación Se la pone al banco Y con el dinero que cogemos Quizás compramos otra casa Vean Te lo está dando Si se puede Ve por eso estoy Cogiéndole La experiencia De los clientes míos Porque ellos son Sabes Te dicen la experiencia Y te sirve a ti Como para aprender algo nuevo Ya te saben Ahí La continuación En otro año Si Dios quiere Ok, gracias a todos Cuídense Bendiciones Bye bye Ya todos vieron La entrevista Que le hice a mi cliente Que compró aquí En Mount Pocono Parte de lo Pocono Es aquí Mount Pocono Aquí nada más Le voy a mostrar La casa Para que vean Dentro hay inquilinos Este es el parqueo Él la compró Para inversión Ya vieron la entrevista Entonces aquí Nada más Le voy a enseñar afuera Para que vean El patio El parqueo Entonces aquí están El patio De la casa Aquí Que está aquí En Mount Pocono Mount Pocono Que pertenece A Los Poconos So ya ustedes saben Invertir Invertir Sea el I-Hai Valley Sea lo Pocono Contáctenme Gracias 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 Gracias.